¡Libertad! Vecinos de la colonia Nueva Libertad en Guadalupe bloquearon el cruce de las avenidas Las Américas y Ruiz Cortines ante la falta de energía eléctrica. Y es que la problemática se ha vuelto constante desde el mes de julio en donde aseguran al menos tres días a la semana se quedan sin el servicio. La semana pasada fueron cinco días seguidos, cinco días seguidos. Viene la luz, viene, nos conecta, vuelve a hacer aire. Ahorita cayeron cinco gotas de agua y se fue la luz. Por eso salimos todos los vecinos, se abrió un grupo de WhatsApp. Complicando así la primera semana de clases sin olvidar que la comida y los medicamentos se echaron a perder, al igual que algunos electrodomésticos. Imagínense que mañana, no nos lo pongan ahorita, hasta mañana, ¿los niños cómo van a entrar a clases? No se puede ahora. Las personas de la tercera edad, esta colonia ya es muy vieja, ya hay pura gente grande. Imagínense con los calores, ya se imagina usted, ¿verdad? Yo batallo mucho porque igual ahorita como está la economía por el virus, aparte se va la luz. Mi televisión está fallando ya mucho, o sea que ya no tardan en descomponerse totalmente el refrigerador. Pues la comida se echa a perder, como usted dice, pues todos los electrodomésticos, ¿verdad? Cansados de la situación, pidieron a la Comisión Federal de Electricidad preparar de manera permanente la situación que los aqueja. Aquí lo único que necesitamos es que cambien el transformador por uno nuevo, no hay capacidad del transformador, el cableado, los cables están muy bajos, eso fue lo que comentaron los de comisión. Con imágenes de Juan Saenz, Telediario Miranda Arias.